muy buenas noches family bienvenidos una vez más a este su canal jose blog por aquí jose de dinero extra sede bienvenidos a mi canal personal family hoy un vídeo tutorial un vídeo de recomendación que ciertamente te va a ayudar muchísimo si eres una persona que trabaja en redes sociales y sobre todo con vídeo así que quédate no sin antes recordarle que por favor se suscriban y que activen la campanita para que se mantengan al tanto del contenido que estamos subiendo acá de suma importancia eso bueno family vamos a pasar inmediatamente a esta plataforma o esta herramienta de las que te estoy recomendando hoy y esta es y vídeo y como puedes ver se trata de vídeo básicamente esto es muy parecido a camba ya las personas que han hecho cursos de nosotros de dinero extra sede como el de drop shipping saben que nosotros recomendamos mucho camba por la gran cantidad de imágenes que tienes y sobre todo plantillas editables que nosotros podemos utilizar para hacer imágenes de buena calidad para las redes sociales o para miniaturas de youtube o para promocionar productos en fin para un millón de cosas entonces invidió viene a llenar esta parte de lo que es el vídeo ayudar a aquellas personas que de una manera u otra trabajamos con esto de redes sociales pero no todo el mundo tiene el conocimiento de la edición de vídeo o la paciencia verdad para hacerlo hoy nosotros con herramienta como esta lo podemos hacer muy simple en la descripción te voy a dejar el link para que puedas crear tu cuenta gratis y ojo este pago pero si tú te registras con el link que está ahí debajo vas a tener un 50 por ciento de descuento te voy a mostrar cómo hacerlo lo que tienes que hacer va a salir verdad que te dejo vas a la parte donde dice precio y este es el precio verdad que tiene la plataforma la más popular y la que más recomiendo ojo la facturación tiene que ser tiene que ser anual para que puedas tener este descuento de un 50% normalmente son 120 dólares pero tienes este descuento anual cuando lo haces anual tienes que hacerlo de la manera que te estoy mostrando entonces vas y le das acá a iniciar gratis y seleccionan verdad pones aquí tu nombre tu correo o puedes hacerlo directamente con facebook o con tu cuenta de google lo voy a hacer con facebook en el caso mío y de esta manera vamos a crear nuestra cuenta aquí básicamente lo que me estás preguntando es qué vamos a hacer si queremos crear un tipo de vídeo en forma de artículos si queremos una url para nuestro vídeo o utilizar las plantillas que ya ellos tienen creada y hacer logos animados o utilizar nuestro recurso que tenemos en el computador que lo podemos subir a la plataforma para crear vídeo o un canvas vacío o sea una plantilla en blanco donde nosotros ir colocando en este caso vamos a utilizar los templos vamos a darle clic acá y aquí nos va a enviar básicamente a los templos que ellos tienen todo esto es editable y aquí algo muy interesante que tienen esto es lo siguiente miren aquí nosotros podemos utilizar las facebook stories tenemos también la parte de youtube que es la versión completa de pantalla completa podemos utilizar las integran historia en post para instagram y los post para facebook dependiendo de la necesidad que nosotros tenemos vamos a seleccionar lo que nosotros queremos acá en este caso vídeo a que si queremos crear un anuncio con vídeo damos un clic acá y nos va a mostrar las plantillas que se pueden utilizar en este caso incluso hasta por categorías en este caso imagínate que tú tienes un gimnasio y que tú quieres hacer una promoción aquí tú puedes seleccionar incluso el tamaño verdad de él de la pantalla si es para instagram o para las historias de instagram lo pueden seleccionar acá y mira cómo sale miren que se adapta el tamaño y se adapta el incluso el el texto si lo queremos para post cuadrado más cuadrado sería de esta manera miren qué chulería entonces si nosotros nos interesa este temple por así decirlo simplemente le damos a a usar este templo y vamos a esperar un poquito hasta qué nos dé la preview aquí estamos bueno aquí nosotros podemos seleccionar esto y editarlo aquí tenemos el editor para las letras me estoy inventando esto tu energía tu tiempo un ejemplo lo que le quiero mostrar es que nosotros podemos colocar verdad algún título también podemos cambiar los colores por así decirlo del fondo las animaciones el tipo de letra todo esto nosotros podemos cambiarlo obviamente en la versión guarda gratuita no vamos a tener todas las las opciones por así decirlo y podemos cambiar el texto a los y blanco no vamos a tener muchas opciones activadas también la animación de cuando entra vamos a ver un preview pues como les decía no vamos a tener tantas opciones pero imagínate que ya nosotros hemos creado nuestro anuncio la promocionar con las diferentes letras o colores que nosotros hayamos escogido pues simplemente lo que vamos a hacer es a un preview y exportar también a esto acaba de destacar que la música también que se utiliza en los vídeos es una música libre de copyright o sea que lo podemos subir a youtube sin ningún problema o incluso utilizarlo para promociones en redes sociales en redes sociales y no vamos a tener problema esto también nosotros podemos extender nosotros podemos darle acá donde dice más y podemos agregar otra plantilla otra escena por así decirlo acá adelante y aquí ya nosotros podemos buscar en la parte de medios podemos buscar qué sé yo ejercicio o en este caso jinx o gimnasio qué sé yo vamos a buscar a ver qué nos presenta bueno aquí tenemos otra vez jinx o gimnasio básicamente esto que tiene la coronita significa que es para premium vamos a arrastrar acá vamos a ver qué tal aquí si queremos podemos cortar el tiempo del vídeo lo queremos igual o menos simplemente vamos a darle a usar full en este caso y acá ya se nos incluiría si no queremos texto simplemente le damos aquí eliminar y listo quedaremos de esta manera bien entonces vamos a darle a preview y exportar aquí vamos a ver el ya el vídeo completo en este caso tiene aproximadamente un minuto que creo que estaría bien y está bien family es entonces así de simple lo único que tendríamos que hacer es ir acá a previsualizar aquí vamos a ver el vídeo completo aproximadamente esto tarda un minuto básicamente los dos vídeos que hemos unido tardan aproximadamente ahí unos minutos aproximadamente y esto se ya lógicamente cuando nosotros queramos ajustarlo lo vamos a exportar si no simplemente podemos guardar el proyecto y luego seguir editando en la compra de nuestro vídeo entonces como vieron simplemente le damos a procesar y acá lo que está haciendo es procesando el vídeo o renderizando esto lógicamente va a depender mucho de tu de tu internet y también de tu computadora recuerden que esto básicamente se hace en la nube o sea esto ni siquiera nosotros tenemos que tener los vídeos en nuestra computadora o tener algún programa instalado o sea aquí nosotros no tenemos que instalar nada todo esto se hace en la nube básicamente se hace desde el internet entonces aquí vamos a esperar un poquito más esperar que termine el proceso bueno acá como vemos ya se ha completado dice completado y tenemos acá que es de un minuto y dos segundos aquí podemos nosotros compartir en las redes sociales directamente también en nuestro canal de youtube o simplemente podemos descargar desde el navegador hasta nuestra computadora en este caso aquí está descargando y en ocasiones no casi siempre porque si hemos utilizado alguna plantilla premium va a salir con una gota de agua esto es en verdad básicamente algo muy normal en este tipo de software en este tipo de herramientas que son de pago te permiten hacer ciertos ciertas pruebas pero viene condicionada verdad con este fallito de las notas de agua o en este caso lo que le colocan las gotas de agua yo di que notas son las gotas de agua que básicamente salen en el vídeo a la hora de renderizarse vamos a esperar un momento más hasta que termine el vídeo de descargar bueno ahí dice que se ha descargado vamos a ver escuchar a ver qué tal pues bien ahí está lo que les decía miran acá la nota la gota de agua donde lo tiene lo tiene aquí arriba y acá debajo esto nosotros también si tenemos algún otro editor de vídeo podemos colocar acá nuestro logo si queremos y aquí también podemos hacerle colocarle un pequeño recorte para que no se vea esta gota de agua sea de formas de de evitar esto pero claramente lo más recomendable es que tú puedas comprar si está dentro de tus posibilidades la parte de negocios que son 10 dólares al mes siempre y cuando compres la versión de 12 meses que te vas a ahorrar este 50% con el link que tienes ahí en la descripción family lo voy a dejar hasta aquí porque creamos que estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano grabando este vídeo pues estoy agripado y tengo dolor de garganta que imagínense casi no puedo ni hablar pero estoy haciendo este esfuerzo acá para traer este este software esta herramienta que ciertamente te va a ayudar bastante en lo que tiene que ver con el marketing para crear contenido para en vídeo para redes sociales o para tu canal de youtube también podemos crear miniaturas podemos crear también lo que son intros de youtube todo esto lo podemos hacer de una manera muy simple así que te dejo en la descripción el link para que tú vayas probando y vayas viendo las pruebas y las cosas que tú puedes hacer y luego porque no te decidas a comprar la versión o la suscripción para tener todos estos recursos totalmente disponibles para la creación de tus contenidos para redes sociales en vídeo así que nada nos vemos en un próximo vídeo bendiciones